Voy a hacer una puerta O. Voy a hacer primero la ANT, ¿vale? Es una chorrada, pero hay que hacerla. La ANT son dos interruptores en serie, ¿vale? La pared está cercana, yo no digo nada. ¿Es con la bombilla? Sí. ¿Vale? ¡Puerta ANT! Solo se activa si los dos se activan. ¿La ves o ya o no? Pero no lo quite. La OR. Pero no, la OR. Pero de verdad que lo tienes que mirar aquí, ¿yo? La OR es en plan paralelo. Paralelo. Ya está. Estoy grabando, ¿vamos? Rubén. ¿Qué? Estoy grabando. Pero es que me pillan los días. ¿Podéis poneros a hacer circuitos? Sí, sí, sí. Es que os quedan cinco minutos nomás. Me pillan los días. Esta se abre tanto si uno está abierto como si otro está abierto. Y si los dos se abren, también. Y ahora, para que no sea tan aburrido, yo voy a hacer otro más. Voy a hacer uno. Esto es muy fácil. Sí, sí, no. Esto es muy fácil. Cuando te ponga tres combinados, ya verás tú cuando te ponga el próximo de una tabla de verdad. Y te diga, no, no. Tú tienes que hacer un circuito que se encienda si pasa esto y esto. Y si esto pasa, no. A ver, a ver. Estoy haciendo esto, a ver, a ver, combinando una puerta AN con una OR. A ver cómo se llama esto. ¿Este cuando se enciende? ¿Cuándo se enciende esto? Cuando tiene el primero y tiene uno de los dos segundos. Pero vamos, no tiene ninguna copia, o sea, que no sirve nada. ¡Boom! ¡Boom! ¿Por qué no ponen el tronco ya ahí? ¿La ponemos, no? ¿La ven? ¿José? ¿José Luis? Sí, sí, sí. La estoy poniendo. A ver, ¿qué hace esto? ¿Qué es? ¿Está quedando allá la ropa de cita? ¿Seréis capaces de hacer la tabla de verdad de este circuito? ¿Cuál? De este. De este fácil. Venga. ¿De este nada más? ¿De este nada más? De este nada más fácil. De este. De este. A, B, C. Abierto. Espérate. O abierto. Cállate. Yo no tengo pelo en la lengua. Yo no tengo todo. Supongo que estoy grabando. Te agradecería que te callaras. Tiene tres interruptores. Vamos a llamarle... ¿Cómo le llamamos? A, B, C. Combinaciones son. Fijaros, para hacer las combinaciones yo hago cero, uno. ¿Cuántas combinaciones hay? Ocho. Si son tres interruptores hay ocho. Si son dos interruptores, ¿cuántas combinaciones hay? Cuatro. Y si hubiera cuatro, ¿cuántas serían? Podéis... No, dieciséis. Pero bueno, ahora mismo tenemos tres interruptores. Rubén. Mírame. Vamos a ver. Si están los tres apagados, no hay luz. Cero. Si están el A y el B apagados y el C encendidos, tampoco hay luz. Si está el cero apagado, el uno encendido y este apagado, tampoco hay luz. Y si está esto y esto encendido y este apagado, tampoco hay luz. Ahora, si este está encendido y estos dos están apagados, no hay luz. Si este está encendido y este está apagado y este está encendido, sí hay luz. Si este está encendido y este apagado, sí hay luz. Y si los dos están encendidos, hay luz. ¿Vale? O sea, que todo depende primero del interruptor primero. Si está apagado y no hay luz, si está encendido, puede que haya luz, puede que no. Para que haya luz, tiene que estar uno de estos dos encendidos. O sea, que aunque haya dos encendidos, ya se enciende. ¿Vale? El primero y uno de estos dos. Y eso se llama tabla de verdad. Y es el circuito que os pedían.